Hambre de cobre. Crecen las detenciones por robos de metal. Cayó ladrona de un picaporte con un carrito de... La roba bronce. Tiene nueve causas por robo, drogas y pedido de captura vigente. Con un carrito de... Es brutal esto, ¿eh? ¿Qué estamos viendo, Lucas? Y más de lo mismo. Más de lo mismo, cuando digo más de lo mismo, fíjate, la cantidad de personas que roba cable, roba cable, roba bronce. No, está bien. ¿También es lo que te está pasando? Porque el de bronce también está... El de bronce, el de cable, exactamente. Todo junto y es la misma persona. Pero, ¿sabés dónde guarda? Hay una persona, mujer, que sale a robar. ¿Y sabés dónde guarda el cobre para que no lo vea la policía? No me digas que mi cochecito lo ve porque me muero. Un cochecito de bebé. Vos la ves a la señora que va paseando con un cochecito de bebé por la calle y vos decís, está con una criatura. No, chicos, no está con una criatura, está con el bronce robado que lo termina guardando en el cochecito del bebé. Claro, ¿qué va a desconfiar de una mujer con un cochecito de bebé? Entre enero del 2023 y enero del 2024, 15.000 robos de cable en el AMBA. 15.000. Es enorme. 15.000 es una locura. Me quedo con la dinámica, ¿no? La dinámica que encontró esta ladrona para disimular donde iba guardando lo que se iba robando. Es como el falso rengo, ¿no? El que se abusa e inventa. Es grima una discapacidad y que con eso espera que vos bajes la ventanilla para que le des plata y te afana. Fíjate la impunidad del video que estábamos viendo recién, diré, si lo podemos poner. Porque lo que está viendo es el delincuente choreando, lisa y llanamente, y adentro, el pobre vecino. Recién hablábamos de linchar, recién hablábamos de la justicia por mano propia, pero lo tenés ahí y el que no se anima, no se anima directamente, no se le va a ir a cruzar. Vos estás en la puerta de tu casa por salir y ves que se está choreando el picador. No, robate todo, robate el cocheo eléctrico, robate lo que quieras. Los edificios se están cambiando todos los tiembres por un QR, que vos lo que haces es cañar el QR y te comunicás con una persona o directamente dejás el número de la persona y te comunicas con una persona. Sí, hasta que te roban el celular. Sí, hasta que te terminan robando el celular. Incluso, ¿saben lo que hace uno? Va a parecer gracioso, pero agarran un cartón y te lo terminan poniendo en el timbre y le escriben arriba del cartón. Timbre 1, timbre 2, timbre 3. ¿Para qué? Para buscar la solución de que no se lo roben más. Claro, el cartón no te lo van a robar. Este, mira, Meli, lo que decía. Fíjate, sí. Y acá está la mujer que detuvieron. Esta es mami, ella es mami cobre. Mami cobre. Fíjate el cochecito que tienen atrás, que no tiene, no tiene un bebé en ese cochecito, sino que lo que tiene es cobre que acababa de robar. Es su botín. Por suerte las esposas no son de cobre, porque ellos se las roban. Sí, también de la sanzana, ¿no? ¿Cómo circula por la calle una mujer así que tiene pedido de captura? No entiendo. Ah, no entendés. No. El problema para vos no estaba en las cárceles. No, pero justamente el problema. No, el problema está en la justicia. Eso, vos me estás cambiando. Vos me estás cambiando. Si existiese un método donde a las cárceles le tuviera miedo, esta mujer primero estaría detenida, y si no, no lo vuelve a robar. No, mirá. Mami cobre. No, no, es impresionante. Es que ya no le importa nada. Aparte, la astucia. No le importa nada. La astucia. Pero, ¿por qué no usan esa inteligencia para ir a trabajar? ¿Por qué no usan esa inteligencia para estudiar una carrera? Este es terrible. A mí este me sorprende, porque, ¿sabes qué? ¿Con una masa? ¿Qué está haciendo? ¿Con una balanza? No, con una uña. Con una uña. Ah, y está el vecino filmándolo adentro. Claro, está adentro y le voy a decir, quiero salir a comprar algo al chino. No, no, no. No salgo. O puede entrar al departamento. Yo que soy súper conca, me muero el miedo. En mi casa pasó eso. Bueno, vivimos el... Logramos grabarlo con la cámara de seguridad de la puerta, pero ya está. ¿Y qué? En el edificio donde vivía yo robaron los picaportes, las manitas de la puerta. ¿Cómo entraban a la casa? Con la llave. ¿Directamente? Bueno, en el mío también y ya directamente no nos repusieron. No, no, en el mío tampoco. ¿Dónde se revende esto? Bueno, en las metaleras. O sea, mami cobre, ¿qué hace? ¿Va con el carrito hasta dónde? Hasta la metalera, que te compra eso por piso, y después lo funden y lo convierte en otra cosa. Pero acá tenemos que ir a lo que pasaba con las autopartes manchadas con sangre. Hay que ir a las metaleras, totalmente. Hay que ir a las metaleras y pedirle la justificación de todos los papeles. O sea, hay que pedirle los remitos de todas las cosas que tenga adentro, y si no podés presentar, no podés justificar de dónde lo sacaste, marche preso. Porque aparte... Pero ahora no tuvo solución, ¿eh? Los desarmaderos... Pero no, pero bajaron un montón los delitos vinculados a todas las autopartes, bajaron un montón. Pero ¿sabes qué? Estuvo del lado también, del lado de los creadores, las partes. Mirá. Porque ahora las partes vienen numeradas. Bueno, pero eso fue una normativa que se encontró porque vos dejabas tu auto, lo menos importante es que te rompieron el vidrio y te robaron el pelo. Sí, lo da adentro. El tema es que ya salir con el auto se había convertido en un odisea porque te podían hacer víctima a cualquier adentro. Sí, es una pareja. Mirá qué creativo. A mí me pasó. Te invito, Gordi, te invito hoy, salimos a la noche a salir, sacamos de caño, sacamos de caño. Sí, sí, dale, 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 Gordi, obvio. Yo fui a Cali hace dos años más o menos, en Plaza Alemania, que está ahí en... Ah, ese caso estuvo tremendo. Se afararon siete escudos. De las estatuas, de las... No, siete escudos. Hay escudos para las provincias de Alemania. Es espectacular lo que está contando Marcos. Yo soy muy burro. Son enormes. Pero es un cuadrado gigante de mármol que tiene todos los escudos de bronce de todas las provincias de Alemania. Todos se robaron. Todos. Eso es una fortuna, ¿eh? Pero sí, sí. Bueno, y fueron de noche y se lo llevaron, digamos. Pero va Mami Cobre, va con el carrito a la metalera. Y la metalera dice, a ver, ¿cuánto tenés? Y Mami baja el carrito. Y lo preguntan. Claro, levanta y dice, ¿cuánto tiene el nene? No, no es el nene. Sí. Levanta. ¿Cuánto me das por la criatura? Claro, la criatura lo ha robado. Le taza el bebé de bronce. Claro. Son oeste de la provincia de Buenos Aires. Es un caso que seguramente te vas a acordar de esto, Fede. Son oeste de la provincia de Buenos Aires. A una iglesia le roban la campana. Campana de bronce. 80 kilos de bronce. Decime qué metalero va a comprar ese. No lo compra cualquiera. Lo compra el que sabe que lo robaron de una iglesia. Para cadena nacional prácticamente. Perdón, perdón. Y de la tercera vez se lo robaba. Pero perdón, el metalero o el que funde o el que roba o el que chorea, ¿encarga? Obviamente. No, ¿es por encargo el robo? Es que si tenés una campana de 80 kilos, ¿qué haces? La tenés que tener colocada allá. O sea, si vos la vas a sacar, te la tenés que sacar de encima, la vas y la entregás donde te la habían pedido. Si no, no la robás. El pobre tiene un trabajo registrado. Claro. Trabaja para una metalera. Claro. Sí, obvio. Porque acá está hecha la ley, hecha la trampa. Como cuando se dice, sin prostitución no hay trata la frase que está hecha. Sí, sí. Y bueno, acá tenés algo. Lo mismo. Si alguien no te lo compra, vos no tenés manera de chorearlo. Sí. La verdad que es así. Está hecho el mercado, chicos. Esto es así. Hoy tenemos una tarde cargada de información. Hay más noticias para compartir con ustedes.